El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el caso de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, quien es buscado por delitos electorales y peculado agravado. Ante diversos reporteros que estaban reunidos, López Obrador detalló que los requerimientos legales en torno al asunto de Duarte serán atendidos durante su gestión al frente del gobierno federal. Por lo anterior, AMLO declaró, nosotros no vamos a proteger a nadie, no somos tapadera. Los requerimientos judiciales que se hagan van a ser atendidos para que no se vaya a pensar que se está protegiendo a algún indiciado, a nadie, no vamos a proteger a nadie. Nosotros vamos a contestar todo lo que se nos presente. El exgobernador de Chihuahua lleva más de un año prófugo y cuenta con un total de 21 órdenes de aprehensión, sin embargo, el mandatario recalcó que las investigaciones siguen su curso para lograr su detención. No dejan de develarse desvíos y actos de corrupción de César Duarte en Chihuahua. Sin embargo, el exgobernador sigue gozando de impunidad en Estados Unidos. Espero que arroba López Obrador barra baja cumpla el compromiso público que hizo con arroba Javier Corral y no demoren más su extradición. Vía arroba reformapic.twitter.com barra vcneserjaib fernandovelaunzarán, arrobafervelaunzarán, Januari 21, 2019 César Duarte formó parte del Partido Revolucionario Institucional, PRI, agrupación que impulsó su carrera política para quedar al frente del gobierno del Estado que se localiza al norte de México. En el proceso legal que se sigue para la captura del exgobernador de Chihuahua, las autoridades le han confiscado 37 inmuebles con un valor de al menos 100 millones de pesos. El gobierno federal que dirige López Obrador tiene como una de sus primicias hacer frente a la corrupción en todos los niveles de la sociedad, ya que el presidente de México argumenta que gran parte de los problemas del país están vinculados por la descomposición civil. Con información de Milenio, Proceso y Político Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Proceso y Político Foto, especial anímate a comentar.